En busca del quinto está el millonario Riven en el centro, Robles, Valdá, ¡hoy! ¡Gol! 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 ¡Gol de Luevredi! ¡Gol de Olwise! Roller Ferrufino dice presente para meterla, pelota pasada tocó Robles, Valdá y en definitiva Ferrufino dice aquí estoy yo también, anoto mi nombre en esta goleada 5 a 0 si gana Luevredi, a Libertad, ¡clama Moré! Ya con el partido definido, este balón que no terminan de despejar vuelve al corazón del área y antes que los defensores ¡Gol Sports!